Acércate a la pradera de Granja El Boyal Ven a merendar, disfruta de un ambiente relajado en plena naturaleza Prueba nuestras crepes, cofres y batidos Disfruta de un ambiente diferente rodeado de animales En nuestra tienda podrás elegir entre una amplia gama de productos elaborados de forma artesanal Haz de tu noche de verano un plan diferente Te gustan nuestras tablas de embutidos, pizzas y sándwiches Este verano no te lo pienses y viene al majano a conocernos Granja El Boyal, un entorno único en la provincia En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas Tanto dentro Como fuera de nuestras instalaciones Aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana Promoción de verano, 3 meses, 100 euros Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Galvez Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir Tu autoscuela es Autoscuela Alcalde Permisos de circulación para coche y moto Contamos con un alto porcentaje de aprobados Tanto en teórico como en práctico Personal joven y experimentado Disponemos de autoscuelas en Soria y Almazán Cursos intensivos Aproba el teórico en 8 días Autoscuela Alcalde Con nosotros disfrutarás aprendiendo a conducir Ven a conocer la colección Primavera-Verano en Casual Home Colchas y butis Sábanas Toallas Artículos para cuna Regalos para bebé Casual Home Calidad al mejor precio En calle Sagunto 4 detrás de Correos Y en Vicente Tutor número 5 Los motivos de Nesoria Venieron popular La riza de sus bozas Y las fiestas de San Juan Nos encontramos en la cuadrilla de Santa Catalina Para vivir el sábado de Ajés Te lo vamos a contar aquí en Soria TV Y ya dentro de la cuadrilla de Santa Catalina Estamos con el carnicero, con Rubén Rubén, buenas tardes Buenas tardes ¿Cuántos años llevas preparando también carne y tajadas para las cuadrillas? Pues 4 o 5 años llevaremos por ahí, sí Bien ¿Qué estamos preparando en estos momentos? Cuéntanos Pues toda la carne La carne del toro Haciendo las tajadas Los solomillos Pues todo, separando todo en condiciones El toro Rubén, para ti ¿Cuál es la tajada que más te gusta? Hombre, los lomos Y los solomillos Los mejores Que hoy alcanzarán buenos precios Sí, esperemos Para que el jurado esté contento ¿Cuántos kilos tenemos? No sé, alrededor de... No te sé decir 200 kilos Más de 200 kilos El toro A ver si llegan para todos, ¿no? A ver, a ver Sí, hombre, sí Para todos habrá Bueno, Rubén Pues muchas gracias Te dejamos también trabajando Que tenéis hoy una labor muy importante Vale Vale, gracias a vosotros ¡Gracias! No sé, qué tiene No sé, no sé, qué tiene No sé, qué tiene El rico tinto De los amores Que hace, no sé, yo Que hace, no sé, yo Que cuando los hombres Hay más cabales No sé, qué tiene No sé, no sé, qué tiene No sé No sé, qué tiene No sé Que la más cabez Que la más cabez Con el subastador de Santa Catalina estamos, buenas tardes Buenas tardes Bueno, poco a poco se va animando la gente Sí, parece que ya va viniendo la gente ya Eso es bueno, que se animen, que se animen, joder Es un día muy bonito Oye, muchos años también, como pujante ¿Cómo? Muchos años haciendo las pujas Nada, es mi segundo año Mi segundo año Me animé hace tres años Que fui jurado aquí en Santa Catalina Me lo pasé tan bien ese día Que al año siguiente un amigo fue jurado Le dije que yo quería subastarle Y desde entonces ya habrá dos años y torío Es mi segundo año Y bueno, bien, bien, genial Es que me lo paso en grande El día de antes, cuidando bien la voz Sí, sí, pero en San Juanes no puedes pensar en cuidar la voz Es que no te da tiempo, no puedes No sabes cómo lo haces Pero vas a acabar con la garganta echa polvo siempre Bueno, por lo menos la temperatura buenísima Y al ambiente mejor Sí, sí, la verdad es que están saliendo unas fiestas Con una temperatura brutal, pero brutal, genial Vamos a hablar con los cuernos Vamos a ver qué tal, a ver cómo salen Muchas gracias A vosotros, chicos Estamos con Noemí, que es la primera chica, la primera persona que ha apujado hoy aquí en la cuadrilla de Santa Catalina Buenas tardes Buenas tardes Bueno, lo tenías ya claro que ibas a empezar Pues es que la primera hora es cuando mejor se saca el precio para conseguir las cosas Luego ya la gente va un poco bebida y sube más el precio Noemí, ¿eres habitual de esta cuadrilla? ¿Vienes siempre del Saraje? Pertenezco a esta cuadrilla, aunque vivimos fuera, vivimos en Zaragoza Pero siempre que podemos venimos en San Juan y somos de esta cuadrilla Bueno, lo que habéis pujado, ¿cuándo lo comemos? ¿El lunes? Pues no, lo congelaremos e iremos haciendo poco a poco más adelante ¿A repartirlo luego entre vosotros o con la familia, los amigos? Nada, nosotros dos solos, vamos racionando y tenemos toro para todo el año casi Por eso ya podemos mandarle un saludo a los amigos, ¿no? Exactamente Que no lo ganan los bien Oye, pues muchas gracias y disfrutad del día Gracias a vosotros Ven a conocer una cocina diferente y original Ven a descubrir una cocina capaz de deleitar a los más exquisitos paladares Restaurante Alcoholes Frente a Nuevo Conservatorio ¿Dónde quedar con tus amigos? ¿Dónde va a ser? En Bar La Isla Las mejores copas en el mejor ambiente Bar La Isla Tu nuevo punto de encuentro Peluquería Hair Evolution Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Hair Evolution Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Hair Evolution Especialistas en ti La tradición La calidad El cariño Manos experimentadas y una producción artesanal Dan como resultado el mejor sabor El sabor de Embutidos La Matanza Embutidos La Matanza Entera Los motivos de Venezuela Que le llenaron por volar La vida de sus bodas y las fiestas de San Juan Para ser en las fiestas cuatro Estamos con uno de los cuatros de la cuadrilla de Santa Catalina Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, acabamos de empezar y ya hay una animación increíble Sí, está mucha gente Y está toda la gente muy animado Oye, tienes hoy una labor muy importante, ¿eh? Sí, hay que repartirle que la gente se quede satisfecha ¿Te ha tocado algún año más ser cuatro? Sí, me tocó, no me acuerdo el año, si hace siete o ocho años O sea que tienes una experiencia ya muy buena como cuatro No, tampoco mucha, pero ya es la segunda vez Un gran sanjuanero, imagino Sí, yo soy ya la peña del Marajuste De toda la vida Oye, cuéntanos también ¿Cómo están viviendo todos estos sanjuanes 2016? Mucho trabajo, muy cansados Pero se llevan con alegría y disfrutando de las fiestas Oye, pero tienes todavía mucha energía, ¿eh? No, todavía Hoy he descansado un poco más que el resto de los días Y bien, hay que disfrutar las fiestas Oye, pues te vamos a dejar a eso, a disfrutarlo A pasarlo bien Gracias Y vamos a ver cómo lo están pasando aquí estas chicas Muy buenas tardes Pues, hola, muy buenas tardes Bueno, ¿qué tal? ¿Bien, no? Muy bien, muy bien Estos sanjuanes están yendo muy bien Y además este año nos hemos unido todas a la piña de la ilusión Así que mucho más divertido Os juntáis bastantes, ¿eh? Sí, sí, sí Todas las amigas Además es que desde Infantil hemos ido juntas Nos hemos juntado este año Y nada, muy bien Oye, ¿tenemos la cartera bien llena para pujar por algo? No, que va, nada No hay dinero No hay dinero Estamos en crisis Pero por lo menos hay que disfrutarlo bien En un día como este sábado Sí, 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 por supuesto Hay que disfrutarlo a tope Y que espero que todos los ciudadanos lo disfruten mucho al máximo Bueno, pues muchas gracias Y pasarlo muy bien Igualmente, gracias Esto vale más de tres La presenta de la ilusión que han estado pujando durante esta tarde Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, ¿cómo lo estamos pasando? Bien, hombre, bien Bien, bien Es más una afirmación que una pregunta Sí Bueno, ¿cuánta gente os habéis juntado aquí en la peña? Pues este año somos cerca de 500 Cerca de 500 O sea, muy buena cifra, ¿no? Buenísima ¿Has pujado ya? ¿Por qué has pujado? Por carne Carne ¿Sabías más o menos lo que querías coger? Sí, porque luego con ella hacemos una caldera Entonces ya tenemos claro lo que pujamos todos los años Entre los de la peña ¿Os habéis hablado para decir Oye, no me piques por aquí No te empieces a picar para empujar? No, no, pique, pique Da igual Lo más sano, ¿no? Sí, sí ¿Y lo que hemos comprado? ¿Para qué día lo vamos a gastar? ¿Para el lunes? No, no, se hace en septiembre la comida Se congela y en septiembre hacemos la comida La podremos gastar Para repartir con los amigos, con la familia, ¿con quién? No, no, se gasta con la peña La peña Darle vino y música Pues a disfrutar Gracias Muchas gracias Mónica Marek Jurada de la cuadrilla Santa Catalina Muy buenas tardes Muy buenas tardes Oye, qué bien está yendo ya, eh, la puja Sí, sí Parece que va bien Bueno Lleváis también bastante días Mucha energía Mucha fiesta ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal va yendo el cuerpo? Muy bien, muy bien Del momento como me veis voy muy bien Oye, todos los días que llevamos ¿Para ti cuál está siendo el más especial? Porque a mí, de mí fue el jueves de la saca El nuestro toro se ha perdido A ver, bueno No podemos hacer otra cosa Esos son las tradiciones Como se puede decir aquí, ¿no? Y luego el domingo de calderas Que hay que llevar la caldera Presentar a todos los vecinos y todo Y luego después Por la misa Del lunes de bailas Que me encantan mucho Y quiero pasar muy bien Oye, ya tienes todo listo Para mañana y para el lunes Sí, sí, ya tenemos todo preparado Oye, también otra cosa ¿Cuánto crees que vamos a poder hoy Sacar adelante? Es una apuesta No sé No puedo decir Vamos a mojarnos No sé, no sé No lo puedo decir Porque nunca no estaba La Inter a Subastas así Que estaba participando En todas las cuadrillas Que no sé A cuánto se puede sacar En una cuadrilla por Subastas Así que no puedo decir Pero sí Es lo que esperamos Que sea mucho Y que se lo pase muy bien la gente ¿Qué es lo que se trata? Lo principal es que se pase muy bien la gente Mónica, muchas gracias De nada Ustedes Con estos muchachos estamos aquí La cuadrilla de Santa Catalina Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Los cuernos nos hemos llevado Los cuernos, los cuernos Aquí está uno Y ahí está el otro Ahí tenemos al otro ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues lo guardaremos Para la peña de Zaragoza Que tenemos Aquí está el otro Un poco distinto Se imagina Sí Un poco más pequeño Pero bueno No está mal No está mal Bueno, ¿habituales en esta cuadrilla? Siempre venimos aquí Siempre Somos de Zaragoza Pero venimos todos los años aquí Santa Catalina ¿Qué es la que más os gusta? Santa Catalina siempre Es la buena Oye, ¿cuánto lleváis en la cartera Para pujar? Yo llevo 150 A ver si puedo llevarme algo ¿Y por qué ibas a pujar más? ¿Tienes algo preferente? Quiero llevarme el rabo de toro Pero se me lo han quitado ya Así que ya lo que sea Lo que sea, ¿no? Lo que sea Pero algo hay que llevarse, tú Oye, pues pasadlo muy bien A disfrutar el día Igualmente Muchas gracias Hasta luego, gracias ¡Gracias!